¿Qué tal Giovanni? Buenas tardes. Por medio del siguiente video me permito documentar las pruebas que se han estado realizando con tu producto. Tenemos aquí tres contenedores con mole. El primero es como viene de fábrica, es decir, lo sacamos de las bolsas y lo pusimos en estos recipientes. El segundo es el mismo mole, nada más que por cada kilo de producto, es decir, por cada dos bolsitas de producto le dosificamos 100 mililitros de aceite. Esta es la consistencia final del producto. Y tenemos una tercera muestra, que es el mismo mole, nada más que lo dosificamos, 200 mililitros de aceite por cada kilo de producto, es decir, por cada dos bolsas le pusimos 200 mililitros de aceite. Entonces, ¿por qué hicimos estas pruebas? Bueno, número uno, como se logra apreciar, aquí, este, con la primera muestra, si nosotros volteamos aquí la pieza, queda una masa homogénea, y esta masa no tiene la suficiente maleabilidad para que el equipo lo succione y a su vez pueda ser dosificado. Es decir, está muy rígido, caso contrario, si nosotros vemos la muestra que tiene 100 mililitros de aceite, su rigidez ya es menor. Estamos hablando que esto tiene una consistencia como si fuera plastilina, no sé cómo lo conozcas en tu país. Tenemos esto que es este, como si fuera una goma suave, con los 100 mililitros de aceite por cada kilo de producto. Y finalmente tenemos la última muestra, que es esta que tenemos aquí en la parte frontal, que es la que tiene 200 mililitros de aceite por cada litro. Entonces, nosotros consideramos que esta pudiera ser una proporción adecuada, físicamente, quiero que veas cómo se ve. Aquí se ve totalmente este sólido, aquí ya tiene una consistencia más suelta, y la última muestra tiene una consistencia muy suave. Consideramos que esta es la proporción adecuada para que el equipo lo pueda succionar y dosificar adecuadamente. Entonces, hasta aquí la demostración de qué es lo que se hizo de mezclas. Vamos a colocar esta muestra y esta muestra en la máquina, y vamos a ver que realmente sí succione el producto. Como se logra apreciar, o como se apreció en videos anteriores, nosotros cuando pusimos el mole, lo calentamos y lo pusimos aquí. Aunque con la temperatura se hizo ligeramente más maleable, pero aquí se hizo un tapón. Es decir, no era lo suficientemente suave para que lo succionara. Con la tercera muestra, el producto quedó como si fuera la masa de Play Doh. Entonces, vamos a ver qué acontece, si lo succiona, y vemos cuál es el desempeño de la máquina. Gracias. Gracias. Gracias.